Hola Finis, hola Chile, hola Terra. Hoy día empieza un nuevo capítulo de nuestro programa Revelando Historias, un programa solo dedicado a los fotógrafos. Esta tarde tenemos una invitada espectacular, que la verdad es que estuve viendo su currículum y faltan páginas para ver todo lo que ha hecho esta gran mujer en fotografía. Así que es un honor presentarla, Leonor Vicuña, gracias por haber venido a nuestro programa, Leonor. Gracias a ti Daniela por estar acá, me encanta la idea de participar en esto y nada, pues aquí conversaremos, ¿no? Sí, pues esa es la idea. Estaba leyendo de tu vida y tú partiste estudiando educación. Yo partí estudiando antropología, ciencias sociales. En realidad me fui, mira, partí con geología, yo quería ser geóloga, pero era tan complicado porque había que hacer ingeniería matemática y no aguanté la ingeniería matemática. En realidad en Boschef éramos tres mujeres en un ejército de hombres, así que me cambié rápidamente al pedagógico y me fui a antropología, que era una carrera flamante en esos años, y hace ya mucho, mucho tiempo. Y después me fui... Detalle, detalle. Sí, por el tiempo total puede revertirse, ¿cierto? Exactamente. Voy a ir y volver, pero me fui después a Europa. Entonces seguí allá en la Sorbona, en París VII, antropología, y me licencié de antropóloga. ¿Y cómo te encontraste con la fotografía? Bueno, la fotografía siempre como que apareció en mi vida desde que yo era chica, cuando los tíos tenían cámaras, llegaban con estas contas flexo, con más cámaras alemanas, y mi papá tenía una cámara y él sacaba fotos y me parecía súper entretenido esto que sonara clic y como que se guardara el aparato y le habían sacado algo a alguien que estaba así como posando, ¿no? Vi fotos y siempre me gustó, pero la cercanía con la foto empezó, fíjate, en un viaje que... Bueno, ya antes yo me interesaba mucho la foto, había hecho cosas en Chile y todo, muy Lola, pero no como fotógrafa, no realmente, sino que... No asumiéndote profesionalmente. Claro, no asumiéndome para nada, para nada. Y después en Grecia, un viaje que hice a Grecia, el año, justo el año antes de venirme a Chile, la primera vez que me vine, la luz de Grecia me mató. Ahí yo dije, no, yo tengo que tener una camarita, aunque sea en Instamatic, no sé, cualquier cosa, tengo que sacar fotos. Y creo que esas son como mis primeras fotos, en realidad, fotos, fotos donde hay una intención de fotografiar. Y tus tíos tenían cámara, pero no existía laboratorio, todo eso lo mandaban a Grecia. No, para nada, eran amateurs totales, o sea, era sacar retratos, hacer fotos. Mi papá era un poquitito más interesado, pero no tenía laboratorio. Él era poeta, entonces era como la foto, o sea, era fotografiar a alguna gente nomás. Hizo fotos bien buenas, entre paréntesis. Algunas de las cuales yo después intervine y las usé. Sí, por eso me fijé que tienes mucho trabajo de intervención en las fotos. ¿Tú trabajas sobre fotos análogas o estás trabajando en digital? Mira, ahora estoy trabajando en digital, pero yo sigo con lo análogo, porque son dos cosas muy diversas. En realidad, aunque llegan a lo mismo, porque la imagen una vez impresa o proyectada, da igual. Nadie puede saber cómo fue pintada, cómo fue intervenida, o con qué medio fue tomada, a menos de tener un excelente ojo. Porque toda esta cosa de la profundidad de campo, efectivamente, es lo que hace un poco la diferencia. Pero la verdad es que sigo con ambas plataformas e intervengo ambas cosas. ¿Y tenés laboratorio? Mira, el laboratorio análogo ya no lo tengo. Lo desarmé, porque tengo una tranca con eso. Una tranca terrible, porque yo cada vez que he armado un laboratorio me he tenido que cambiar de casa. Entonces, la verdad es que ahora dudo de si poner mi laboratorio, que está ahí todo embalado, porque sé que eso me va a significar que tengo que salir cascando. No estoy muy segura. Como cábala ya. Sí, es una cábala un poco. Pero sigo con ambas cosas y la verdad es que yo no imprimo. Ahora último me compré una impresora así para hacer digital, pero todavía no la pongo en ejercicio. Todavía está ahí. Y efectivamente tengo alguna gente que me hace las ampliaciones en análogo y lo que más he hecho es un poquitito retomar trabajo mío inédito. Yo tengo una cantidad de cosas inéditas, Daniela, enorme, 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 enorme. Yo creo que todos como fotógrafos tenemos material. Bueno, ahora yo estaba ordenando mi laboratorio justamente y empecé a revisar sobre y aparece una cantidad de fotos que uno ni recuerda. Y que eran muy buenas por lo demás. Sí, por lo demás. Era súper buena y no nos recuerda. Y quién es esta persona y dónde está. Entonces me imagino que a ti te debe suceder lo mismo. Sí, por eso estoy bien. Es bien delicioso y al mismo tiempo es un poquitito como abrumador también, porque de repente es tanta la imagen que tú dices, bueno, aquí hay que hacer un poquitito, distribuir bien las cosas, saber qué es lo que uno quiere hacer. Como te comentaba antes, también me interesan mucho las publicaciones. Entonces estoy viendo qué publico nuevamente, si publico, cómo. ¿Y cómo haces las publicaciones? ¿Las autogestionas o tienes algún elemento? Mira, la única publicación que yo he hecho así del libro, porque he publicado mucho en revistas afuera, en plaquetas, en miles de sistemas. Pero la publicación del libro la hice, se me ocurrió a mí hacer un proyecto, pero no lo presenté yo, un proyecto fundal. Y lo presentó ocho libros con Gonzalo Leiva. Entonces ahí estuvo financiado por fundar y todo estuvo re bueno. Sí, ese editorial se dedica a la fotografía. Y lo han hecho bastante bien, encuentro yo. Tienen dedos para el piano. Y ahora sí me gustaría autofinanciarme una pequeña edición que quiero hacer de algo muy puntual. Y estoy viendo si encuentro por ahí algún financiista o alguna cosa. O si no me lo financio yo, estoy contando un poco la plata. Hace unos pocos días estuvimos en un lanzamiento y nos encontramos ahí mismo. Ahí mismo, claro. Y ahí, por ahí, ¿no se puede sundiar? Mira, estuve conversaciones con ellos también. Hay una posibilidad, pero todo eso tiene que ser a través de proyectos, fundarios, proyectos de otro tipo, Corfo, no sé. A mí no me pasa que de repente tanto proyecto y tanta cuestión me cansa. Entonces, no sé, voy a ver por dónde sale la cosa. No, digo que no, porque tener una editorial atrás de todas maneras es bueno, porque tú tienes la distribución, tienes, qué sé yo, varias cosas. El libro circula, efectivamente. En cambio, si uno lo hace solo, efectivamente es más complicado. Sí, por supuesto, la distribución y todo el cuento. Por eso no hay que hacer tantos ejemplares. Hay que hacer poquito. Poquito. Oye, y volvamos al tema de las fotografías. ¿Tú tenías algún lente regalón? He tenido varios lentes regalones. Mira, sobre todo lo que tenía, más que los lentes, bueno, siempre usé mucho Nikon hasta que ya de repente me pasé a la Canon, me cambié un poquitito y la mamilla 6x6. Pero mis lentes eran... ¿Tenías mamilla con paralelaje o mamilla...? No, una mamilla normal, sin paralelaje, sin paralelaje. Una mamilla, una 6x45, bien sencilla. Ah, sí. Bien, súper sencilla. Es maravillosa esa cámara. Es maravillosa, extraordinaria. Es muy rica. Esa cámara hizo la guerra, me la compré de segunda mano y se la compré en París a un fotógrafo que venía de la guerra, el Kosovo. Ah, es chica, tiene historia la cámara. Sí, tiene historia. Yo pensaba que sí me iba como a mimetizar algunas cosas. Pero aparte así lente regalón, no, algunas focales, ¿ah? Algunas focales así. Me gustaba mucho la normal, o sea, el lente normal, me encanta. Y algunas veces usé gran angular o semitele. Pero no tengo particulares así fetichismo por eso, ¿no? Ahora, tal vez, me entiendes tú, con toda la cantidad de cosas que salen y efectivamente cuando uno viaja y ve las miles de cámaras fabulosas que uno nunca va a poder tener, y que son carísimas, etcétera, ya dan ganas de tener, pero bueno, son palabras mayores. Sí, pues sí, las cámaras en realidad son una inversión. Una inversión enorme. A estos fotógrafos se ha cambiado a Canon, fíjate. Yo todavía sigo fiel a Nikon, pero amigos míos que usaron Nikon muchos años también se están cambiando por el tema video. Por el tema video, el HD, que es fabuloso. Pero también es el tema del robo. A mí me robaron las cámaras, no solo una vez, dos veces. La segunda vez, volver a hacerme de todo ese equipo era prácticamente imposible. Entonces, ¿sabéis qué? Dije yo, no. Si tengo otra oportunidad, yo como por yeta ya me voy a cambiar. Y varias personas empezaron a hablar de la Canon, la cosa de video, y me cambié a la Canon. Claro, pero bueno, igual uno echa de menos ciertas cosas, que son como, hay ciertas cosas que tienen los lentes que no son iguales de una a otra, no sé por qué. O es que uno, no sé, que tiene... Sí, pues uno ya está acostumbrado, yo creo, porque es como lo que pasa con los computadores, un poco, que de repente los de Apple, los de PC, y por ejemplo, uno que hace clases en la universidad, al final se da cuenta que los soportes son los mismos. Es lo mismo. O sea, tenéis que trabajar en ambos soportes. Yo, por ejemplo, en Europa, mira, que viví tantos años en Francia, todo era famoso Mac. El Mac, el Apple, el Mac y las peleas eran PC, Mac, PC, Mac, la gente del mundo PC. Y efectivamente, cuando tú te pones a estudiar profundamente la cosa, tenés que manejar ambas plataformas. Exactamente. Y no hay una diferencia, todo eso de que decían que gráficamente era mucho mejor, es absurdo, es totalmente absurdo, no tiene mucho sentido. ¿Y qué pensáis tú de la gente que de repente dicen, porque mucha gente cuando uno está tomando foto y ve en la cámara, y dice, ah, pero que con esa cámara cualquiera toma foto? Yo creo que esa es un poco la tendencia hoy día. La tendencia hoy día es creer que efectivamente la fotografía la hace la cámara. Tanto es así que efectivamente hoy día está lleno de fotógrafos que no saben nada de fotografía, pero la cámara les hace un favor extraordinario y efectivamente se los hace. Se los hace, efectivamente. Pero antes se los hace porque las cámaras son hiper inteligentes, son unas computadoras, hay un pensamiento mental fabuloso, y uno podría dejarlas sola andando. Lo que pasa es que hay una cosa muy fría con eso, te fijas, hay una, desgraciadamente hay una estandardización de la imagen, y hay modas, hay épocas, incluso desde lo digital, desde que empezó lo digital para adelante hay una especie de, no sé qué va a pasar con tantas fotografías, yo no tengo idea de lo que va a suceder. Tendrán que venir ejércitos de sociólogos a estudiar estas épocas, ¿no? Sí, sí, porque efectivamente hay cosas que uno... Hay miles de fotografías más que la gente toma y toma y toma y como loca, pero después las botas no saben dónde están, le da lo mismo. Porque hay una cosa de la inmediatez de la apropiación, ¿no es cierto?, de la imagen que es tan bonita, tan saturada, los colores y todo, tan perfecto, pero al final tú le preguntas, oye las fotos que sacamos el otro día, ponte tú en el verano, ah, no sé dónde quedaron, tengo idea, da igual, no, te fijas, no es la misma... Sí, sabes que tenís toda la razón, a mí me pasa de repente contacto con los alumnos, que tienen las cámaras con 400 imágenes y nunca las han descargado. Claro, claro, no las descargan. O sea, están ahí en la cámara y parece ser que la gracia es tomar la foto, pero no disfrutar del momento que viene después de verla, de analizarla o... Y bueno, uno de... La gracia es la captura, la gracia es la captura, es decir, cha, 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 y sacar fotos y subirlas, ojalá, volverlas a mirar, pasárselas de uno a otro, y un poco te fijas también hay una especie de cansancio, yo creo, que seguramente va a significar que de aquí también van a salir muchos fotógrafos con más trabajo y que se van a dar cuenta, ya se han dado cuenta rápidamente, que hay que ir más allá de lo digital, más allá también de la foto, de la simpleza... Del registro. Del registro. Claro. Eso es lo que yo siento que, fíjate, que ha cambiado, o sea, siento que la fotografía, este acceso universal a la fotografía va a generar que la gente se vaya sofisticando con respecto también al tema. Claro. Porque hasta ahora con que quedara enfocada la foto, ya era una buena foto. Claro, exacto. Sin embargo, la gente al ir mirando más imágenes también se va poniendo más exigente y va exigiendo más de una imagen. Y un poco como que también, aparte de exigir más imágenes, exigir imágenes que tengan realmente un lenguaje, es decir, es distinta una propuesta fotográfica que un registro de partida, pero además puede haber un registro excelente, fabuloso, como son los registros, ponte tú, técnicos, de tantas cosas que hay, pero que además tienen propuestas, además de tener registro, te fijas, y por otro lado hay una cosa dentro de la fotografía que creo que va hacia algo más como un lenguaje en que se van a incluir muchas otras cosas, digamos, literatura, se incluye también toda una cosa filosófica. Bueno, tú tenías un blog, que podrías decir cuál es, porque tiene mucho que ver de lo que estás diciendo, o sea, hay mucha poesía, como que estás incluyendo muchas cosas. Lo que pasa es que a mí siempre me ha interesado, en realidad, yo toda la vida he dicho, Daniela, que yo no soy muy fotógrafa, porque las etiquetas son curiosas, en realidad, las etiquetas, es decir, yo soy fotógrafa, tendría que solo hacer fotos. Yo creo que, a mí me ha gustado siempre la palabra y me gusta escribir, ahora voy a publicar poemas en una editorial, en Catalonia creo que, y siempre he estado metida entre la palabra y la imagen, digamos, el texto y la imagen. Entonces, claro, mi blog es, bueno, ¿tú quieres que lo diga? Sí, pues dilo para que la gente, los alumnos lo visiten. No me acuerdo que se llama leonoraelectrica.blogspot.com Electric o eléctrica. Electric. Eso me lo dio el Google, no lo inventé, yo estaba tan desesperada que buscando una dirección, nada resultaba. Sí, pero tu correo, todo es con electric. Todo, claro, y que debe pegar ya con lo eléctrico, parece que tengo algo de eso. Ya, pues vamos a mirar tus imágenes, que al final es lo que más nos interesa, a ver cuál es el resultado de toda esta vida larga de viajes y experiencia que tení. Esto pertenece a un trabajo con los mapuches, yo me paso entre Caragüe, mucho entre Caragüe y Santiago y París, a veces son como mi triángulo de las Bermudas. Y este es un lonco de allá de la región. Hice todo un trabajo de intervención y de trama sobre la imagen, esto es todo digital. A ver, se te iba a preguntar porque parece que estuviera como pintado. Es un trabajo de sombras y de ramas, ahí hay hasta mallas de estas de pescadores, esto es un sector costero, y por supuesto que la imagen está súper saturada, ese naranjo excesivo, es como una búsqueda un poquitito también del Estado, el plazo del rostro. Entonces, ese es un trabajo que hice con otro compadre, que es de allá de Curacautín, que ahora vive en Caragüe, que es un artista sonoro y artista audiovisual. Hicimos un trabajo, nos ganamos un proyecto de excelencia. Y era un trabajo sobre la imagen y el sonido. ¿Y cómo se llama el proyecto? Domus. ¿Y hay dónde verlo? Eso, mira, hay un blog dedicado a eso, que es el proyecto Domus, y se llama Domus Imago Sónica. El blog, si tú lo ubicas, es Domus Imago Sónica, y aparecen muchos trabajos. Y en mi blog también vienen algunas cosas de ese trabajo, que son textos y todo. Hay catálogo, mira, esto circuló por varias partes. Estuvo en Coquimbo hace poco, estuvo en la estación Mapocho, salió para afuera, estuvo en Suiza, en fin, se ha mostrado en muchas partes porque había una verdadera instalación. Yo tenía un fogón de ceniza y proyectábamos las imágenes de ese fogón, entonces era... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué precioso! Lo hemos mostrado en muchas partes, pero mira, armar eso, por eso te digo, hacer exposiciones, es un gastadero y... A mí me encanta, pero ya no tengo la energía. Ya no tenía energía. Esto también pertenece a la vida. Y ella es María, entonces ellas se ponían... María, yo le preguntaba a la gente cómo quería ser retratada. y ella me decía soñando, soñando, entonces se ponía su corona, ¿no es cierto? Y las cintas, y esa es María. Esto está cruzada por unas sombras, entonces es un poco como un trabajo de arte intervención, ¿ah? Todo digital. Sí, 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 se ve que tiene arte intervención. ¿Y por qué está ahí tanto en el sur? ¿Por este proyecto? No, yo mira, cuando me vine, la última vez que me vine a Chile, Daniela, decidí no venirme a Santiago, si yo estoy en Santiago, porque falté a mi juramento, yo juré que no iba a volver a vivir a Santiago, pero aquí está la atrapa, la atrapa tontos, aquí está la plata, la plata, la plata, la pega y todo. Me costó mucho dejar el sur, pero viajo constantemente para allá. Entonces, es una cosa como, a mí me encanta, es un terreno a mi familia, de mis hermanos. Ah, ya, o sea, ¿hay tenido relación con esa zona todo tu vida? De toda la vida, de toda la vida. Mi mamá se crió allá, nació en Valparaíso, pero se crió allá, vivió allá, mi abuelo materno también, entonces, tengo toda una relación con ese río, un pedacito de tierra chiquitito, y efectivamente es una zona mapuche y trabajé mucho en la isla Huapis, varias cosas con ellos, de las cuales resultó un poco este trabajo. Qué interesante. Y esto es una caja de luz enorme, es una caja de luz, de como de dos metros, un poco menos, y que son seis, son ocho, se llama, es un tótem, o un rewe, en el fondo, ahí hay varias personas que son importantes. Te fijas que hay hasta un autorretrato ahí. Ahí estoy yo, soy la tercera para abajo, en la primera línea a la izquierda, abajo mío está mi papá, después arriba hay una poeta, arriba está Joel Maripil, que es un cantante maravilloso que ahora está en Estados Unidos haciendo una gira, y hay puras personas que son de Caragüe, en el fondo todo eso tiene que ver con Caragüe, y esta idea del retrato, ¿cómo deciste?, del retrato, no retrato, si del retrato borrado, de la cara, que tiene que ver un poquitito como con los padecimientos de las personas también, o sea, muchas veces me pasó eso que la gente decía, no, no me saqué fotos, entonces esto de ponerse la mano me pareció interesante como recurso, es decir, yo quiero que a través de esa mano aparezca algo, entonces empecé a poner tramas, le pregunté a la gente dónde vivían, saqué fotos, entonces, de las cosas de su entorno, para poder... Qué interesante lo de la mano, porque es verdad que la gente dice, no, no me saqué fotos, si soy tan fea, si no, le voy a quebrar la cámara, le voy a quebrar la cámara, no, mejor no, entonces, dice, bueno, pero ponte la mano, pero ponte en la actitud que tú te taparías de verdad, o sea, hay fotos que yo tengo gente que se tapa y se le ven los ojos, entonces, son... Qué interesante la observación que hiciste. Y eso es una parte de un trabajo, esta es la otra parte del trabajo, ese también, esto, mirame, creerás que es una fotocopia de este porte, así no, no es más grande, de un libro francés sobre los araucanos, que me regaló mi papá, pero no era un libro mismo, sino que eran fotocopias, porque él me las mandó, porque yo estaba, siempre estaba interesada por la araucanía, desde chica, desde el Antoine, Noréry Antoine, el rey de la araucanía, de la Patagonia, ¿entiendes? Toda la vida, siempre te llamó la atención, toda la vida, porque también les tenía como miedo y cercanía, los indígenas son poderosos, y ese de los fonógrafos mapuche en realidad es una foto que hay un señor como disfrazado que lo está haciendo escuchar a los pájaros, y hay una serie de mapuches atrás, pero yo los vestí, porque es una fotocopia, entonces ahí hay caras de vecinos míos, hay caras que yo saqué de fotografías de Millé, hay un lonco, y este señor como ese bombero, con esa especie de cucalón raro que jamás se ha usado en Chile, es como en inglés, ¿cierto? Y está con esta especie de fonógrafo, y abajo hay un texto escrito que aquí no se alcanza a ver, entonces ese texto que está escrito, porque quise que se perdiera en el pasto, cuando tú lo ves también es una, es una tremenda caja de luz, se alcanza a leer y tú te acercas y se lee, es un poema de Juan Luis Martínez, entonces ves tú la palabra y la imagen, qué interesante porque en realidad tú no te quedas con la parte fotográfica, se nota como tú estudias de artista visual, sí, hago una mezcla, me gusta igual la foto, yo de repente miro como te decía fotos mías que tomé cuando yo tomaba fotos, sin intervención, y claro, siempre me dan ganas meterle algo, qué curioso, pero es choro porque es tu sello, o tiene un sello bien especial. Es como, claro, una marca, un sello y un gusto, la gente te pregunta, así como que uno tuviera que tener una respuesta súper intelectual de lo que hace, y la verdad es que más por gusto, por afición, por, no sé, porque quisiera poner, mira, todo empieza por ponerle luz, porque al agregar color tú agregas luz, entonces muchas de mis fotos son muy oscuras, están tomadas en lugares muy oscuros, desde las rucas para adelante están todas, no hay luz, no, pues no hay luz, hoy ese proyecto lo encuentro precioso. Esta es una abuelita y su nieto en el mercado central de Santiago en el año 80, 79, y esa foto la tengo en blanco y negro y pintada. pero tienes una, porque me llamó la atención porque hace poco un amigo me dijo, ¿por qué no hacemos un trabajo de la generación? Y mira qué loco que ahora encontrarme con que tú ya lo hiciste, o sea. No, pero no es un trabajo hecho, yo creo que, ¿sabes lo que pasa Daniela? Todo está hecho, todo, 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 absolutamente todo está muy bien hecho, todo está muy bien hecho, tanto es así, yo no sé si fuiste a Chaco, pero de repente tú mirás y tú dices, bueno, pero esto ya lo hizo Salgado, esto ya lo, no importa, los temas están ahí y vuelven y revuelven y la gente vuelve a tratarlos de otra manera, con otros colores. Yo me acuerdo una vez que mi papá que trabajaba en la Católica, a mí se me ocurrió hacer una serie de desnudos, bueno, cosa a la que me dedico hasta el día de hoy, pero Juan Domingo Marinelo me publicó en la página de la Católica el desnudo, en el cual salía mi hermana, entonces mi papá me llama, imagínate, indignado, y como por decirme algo antipático, me dice, bueno, pero eso ya está hecho, ya, entonces le dije, papá, nadie descubre el agua, o sea, en el fondo lo mismo, pero que loco a encontrarme con que, porque a mí me parecía tan interesante, o sea, hacer generaciones de, siempre yo lo proyecto al desnudo, pero, hay un chico que volvió de Francia, que hizo, que está haciendo un trabajo también sobre eso, de superponer caras en proyecciones, superponer caras jóvenes a caras de familiares, pero más mayores, oye, es re bonito, un trabajo súper bonito. Bonito, mira eso, qué interesante. Esta es una foto bien emblemática, porque es una de las primeras fotos que tomé y parece como un fotograma de película. Sí, y parece como que estuviera pegado, recortado y pegado al caballero ahí en la foto. Están ahí, es un gafiter, el que está ahí con la maleta es un gafiter, están haciendo como un arito en una especie de boliche que era una botillería, pero también fuente soda y vendían chicles y unió a eso. Esto pertenece a la serie de esas cosas, de esos monumentos que encontré en Francia, en Saint-Touane. Eso leí yo que había encontrado como un lugar abandonado, cuéntanos un poco de eso. Es que ese es un lugar, fíjate, que alas afuera de París, que lo descubrí por casualidad y que efectivamente allí habían esculturas monumentales, enormes, de bronce, gigantescas y bueno, yo estaba cerrado el lugar. Volví, volví a hablar ahí con la gente, logré meterme, trabajar y en realidad pertenecía a un portugués que era un virtuoso monumentalista que hacía monumentos en Francia y en Arabia Saudita y para donde fuera. Y él, fíjate, trabajaba con fotos. Entonces, empezaba, miraba una foto y empezaba a hacer la escultura, hizo millones de cosas. Y eso, porque hay como uno de nanito, a ver, puede Martín ponernos la anterior. Ese nanito, ¿sabéis quién es? De Gol. Y esa cabeza que está abajo es otra de otro porte y estas botas son las botas del mariscal, no sé cuál de los mariscales, de los cuatro mariscales de Francia, que es enorme, que está puesto en un lugar horrible porque nadie de allá va a donde meter la escultura. Tú sabes que los monumentos que hay en la calle nadie los mira. No, nadie. Nadie los mira, nadie le interesan, uno puede decir, oye, ¿quién es este? No sé si es Bulnes, San Fuente, Arturo Prat. Bueno, Arturo Prat ya uno ya lo tiene más o menos visto. Ni siquiera la escultura. Pero nada, la escultura nadie la mira, no sabe que lo que son, a nadie le importan. Y entonces, es curioso que haya ese gusto por hacer monumentos que a nadie le importan. Y ver toda esa cantidad de monumentos en este tremendo hangar gigante era fascinante. Entonces, hay fotos, no están aquí, pero hay un montón de fotos donde están mezcladas las bailarinas de Degas, Robespierre. Yo tengo ese trabajo todavía guardado, a los originales y todo, son unas tremendas fotos pintadas, todas pintadas, súper pintadas. Sí, lo encontré espectacular. Un regalo que te hizo la vida. Sí. Y esto es un detalle, aquí las fotos, claro, están en muy baja resolución, pero esto es un detalle, una foto, porque arriba se ve un cuadro de Cezanne donde están los mismos, se repite la misma, es como una puesta en abismo. Y es un boliche que desapareció, está en la calle La Starria, se llamaba El Cabildo y era un lugar de encuentro de homosexuales que en esa época no se llamaban homosexuales, por supuesto. Y que además no entaban las mujeres, pero ahí estaba yo metida. Y que era como un lugar bien discreto, muy encantador, por otro lado, muy discreto, muy fino, pero que era un antro. Claro. En pleno centro de Santiago. Qué entretenido. Y esta también es una foto vertical, la puse así cortada para esto, una foto también de boliche que... O sea, los bares un tema. Sí, los bares un tema. Los bares un tema. Fue tema, no es que sea un tema todavía. Ah, no, claro. Fue tema en una época había mucho recorrido por bares, ¿ah? Sí. Cuando uno hacía esas caravanas etílicas. Sí, sí. Y también porque tiene que ver con los poetas y que tenía que ver también con esa época en que uno se juntaba en lugares neutros. Sí, pues la bohemia antes tenía que ver con eso, ahora se perdió, como que ya no existe esa cosa de la bohemia. Ahora los artistas son todos cuicos. Claro, es verdad. Todo el mundo se aburguesó. Sí, se aburguesó todo. Cambió. Esto también es en Francia, ¿ves tú? Entonces, yo le puse los colores y todo, ¿ves tú? Fíjate que son unas esculturas que son descabezadas, pero representaban a los aviadores de la guerra. Entonces, tiene esa cosa media mortuoria, terrible de la patria, les enfants de la patria. Entonces, este señor hacía unas cosas muy impresionantes. ¿Y por qué te fuiste a Francia tú? Yo me fui a Francia yo creo que porque, o sea, yo me salí huyendo de Chile, pero yo me fui ante el golpe. Huyendo, no de Chile ni del comunismo ni de nada, sino que en el fondo yo tenía como muchas ganas de salir, siempre quise salir de Chile desde joven, porque mi familia también era bien pro-francesa y teníamos parientes franceses, tenemos ascendentes franceses y siempre para mí esa cosa de la literatura y de la creación, para qué te digo, los surrealistas, o sea, todo eso me interesaba mucho. Entonces, yo me quería ir, desde siempre me quería ir y aproveché un poquitito la distancia, digamos, de poder partir, porque yo partí antes de la mayoría de los 21 años, me fui un poquito antes y me tuvieron que dar permiso para qué te cuento cómo lloraban mis viejos y era una locura, nadie se iba en esa época, salía en un avión, enorme mujer, en un avión éramos tres, cuatro personas que salíamos de Chile. Ahí sigamos viendo imágenes entretenidas, están muy buenas. Esta vez, tú son los tres mariscales que están ahí, imagínate tú lo enormes que son, de bronce están sostenidos por esos palos, esos travesaños enormes para sujetarlos con unos alambres gigantes, unos cables, porque están ahí superpuestos, por suerte que ese país no tiembla, están puestos en unos palos. Mira, debería haber traído la serie completa, pero ya se mostró la categórica. podemos decir dónde lo pueden ver o en algún minuto. Exactamente. ¿Tú tenís página web? Tenía, ahora no, tengo mi puro blog y me he dedicado poco a hacerla, tuve una página web y cuando me volví del sur la desarmé porque había que sacar toda la cuestión, me cambié de, ¿cómo se llama esto? de servidor y después ya no la quise volver a hacer, en fin. Pero en tu blog vais poniendo fotos. Voy poniendo, pero ahora último. Porque yo vi más literatura en tu blog. Claro, pero pongo fotos, pero ahora último ponte tú, he sacado cosas también. Entonces de repente tengo medio abandonado ese aspecto vitrinoso. Entonces quiero, como o sea, estoy más metida para adentro. Estoy metida para adentro. Más para adentro. Esto es en el Roland Bar, otro bar desaparecido, este es el Don Pinto, famoso Don Pinto, el famoso mozo de ahí, el garzón legendario. Y el Roland Bar de Valparaíso. Sí, fue súper conocido. Sí, se incendió. Sí, se incendió. Esto es la calle San Diego, son dos tipos que se están peleando, una niña, un jovencita. Era un lugar que no... Ahí parece que estuvieran bailando. Están bailando, están borrachísimos, pero están como diciendo, no, pues mía, o sea, dámela, o sea, es para acá. Y ella está como defendiendo. La tiene agarrada como debajo. Defendiéndose, no, o sea, el gallo que está con el cigarro y todo, mira, la pinta, los pantalones, la basta, todo. Eso tu trabajo, bien de calle, ¿eh? Sí, harta calle. Harta calle, realmente callejeo, sí. Es la parte socióloga ahí. Sí. Eso, fíjate, hice una foto que se llama Aburrimiento, esa es mi hermana mayor con su marido, un domingo en la casa. Bien aburrido. Bien, el hastío dominical familiar, ¿ah? Pero al mismo tiempo, es como la época también, era una época triste. ¿Y por qué te, por qué, o sea, ¿cuándo se te ocurrió el tema de la intervención y la pintura? Mira, eso empezó, en realidad, casi cuando yo salí de la escuela fotoarte, yo estuve en la escuela fotoarte, casi, así al salir, porque me costaba tanto el laboratorio, Daniela, o sea, yo gastaba fortuna en papeles, cuestiones, nunca me quedaban los negros perfectos, siempre me quedaba medio lavar las cuestiones, siempre tenía, entonces empecé, y decía, no, yo quiero este negro, entonces empezaba a pintar, y decía, no, la próxima vez que yo me metí al laboratorio, voy a decir, este negro, este gris, esta cuestión, tenía todos los aparatos de pura vera, para sacar las gradientes exactas, el gamma 18, todo lo que tú querías, la densitometría, todas las leceras, pero no me resultaban tan bien, entonces yo era tan exigente que empecé a pintar las fotos con carboncillo, y de repente me empezó a gustar, y de repente dije, pucha, estos papeles mate quedan fantásticos, y de repente se pinta las fotos, y así salió. Que lo que hago, muchas cosas parten al final como por accidente. Y porque tú haces de tu debilidad una fortaleza en el fondo, porque como uno no es un Napoleón, ni una Napoleona, ni no sé, pues la reina de Saba, entonces vas como, el aprendizaje consiste en irte entregando como el agua, a las cosas que van ocurriendo. Sí. Y de alguna cierta manera vas estableciendo un lenguaje con eso, y vas apropiándote de cosas que, por supuesto que están hechas, imagínate tú, después yo miraba las tarjetas postales, pintadas, las fotos pintadas, me metí mucho en ese mundo, en Europa, y una vez que yo estuve allá, y siempre era distinto, y siempre me fascinó esa cuestión. Sí, porque además es único. Claro. O sea, la pieza pasa a ser única también. A pesar de todo, o sea, yo he vendido fotos que son las mismas, pero nunca quedan iguales, nunca, ni el papel responde igual, ni el color es el mismo, y tampoco me interesa que sea igual. No, pues eso lo encuentro, la gracia que tiene, que no sea una serie de imágenes. Aquí está, y uno de los mariscales, pero en yeso, viste tú, entonces, hay otra foto, en que está la cabeza abajo sola, y yo hacía esto, mientras estaba allá en Francia, ¿me entiendes tú? Y aquí estaba la dictadura, entonces, también tenía una relación. Pero nadie la entendió así, pero yo lo encontraba muy increíble. Lo terrible es ver el porte de eso, a nadie se logra dar cuenta, y a mí me da la lata meter a alguien para hacer el, digamos, la relación de la proporción. Pero la escalera atrás, como que... Algo deja ver. Algo deja ver, porque se ve que es una escalera larga, y que no. No, hay una foto terrorífica, da un susto. La micro, la micro rural. Llena. Sí. Igual que el Transantiago. Igual que siempre. Igual que siempre, sí. Igual que siempre, poco cambia este país. Sí, en realidad poco cambia. Sí. Y interesante, porque en las micro, nuestro país es tan tímido, tan poco comunicativo, ¿no? Es muy melancólico este país, y es muy, sabes que es muy quedado, o sea, en el sentido de que la gente, o habla mucho, o no habla nada, y es cerrada. Claro, porque están... Esta es otra micro, esta es la micro matucana del golf, que pasaba a la mi casa, pero es un Mitsubishi, ¿te acordáis? De los Mitsubishi, que eran como unos así, como largos, parecidos a los troles, pero que andaban rajados, que no tenían suspensores, y tú uno te subías, los troles me acuerdo perfecto. Pagaba, y el Mitsubishi se estaba pagando, y ya terminaba ahí atrás, como contra una especie, cuestión de fierro. Bajados. Eran angostos, eran unas cuestiones japonesas, que andaban rajados, eso era un Mitsubishi. Y con cortinas y todo eso. Y mira, las tipas son... Están en el living de su casa. Están en el living de la casa. Sí. Es increíble. Vamos a ver, porque además tú trajiste un video. Ajá, no sé si se alcanza a ver. Sí, no, vamos a despedir el programa, o sea, te vamos a dar las gracias por haber venido, porque realmente ha sido un aporte para nosotros, para todos nuestros alumnos, y para toda la gente que lo va a ver, porque esto va a ser abierto a todos. Gracias a la fin, que es abierto a todo el mundo. Y a ti, por supuesto, por invitarme, y ha sido un placer, efectivamente, estar aquí conversando, tranquilamente. Así que los dejo con el video que ella misma preparó, para que se vayan inspirados, y ojalá algún día terminen tomando fotos de esta calidad. Chao. 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 Chao.